Música Y que tal amigos y amigas como están todos señores, bienvenidos a Skyrim la hija del dragón Y bueno, estamos aquí otra vez en un capitulo mas, viendo que hacer, ya fui a dejar algunas ¿Qué pedo? Como que faltan cosas, ¿no? Soy yo, faltan cosas, faltan cosas Que loco Bueno, en fin, en el episodio pasado hicimos una misión de los lobos, que les comentaba que tenía un chingo que no jugaba este pedo Y bueno, esta es la segunda vez que juego en esta semana, hace dos meses que no juego nada Y opté por traer esta arma otra vez, que la neta está bien pinche pro y enorme Está muy cabrona Este, ya dejé cosas en la casa para no traer tanto pinche peso y demás Ahora, no sé que me piden aquí, que me estén dando cuenta que hay una flechirri Siempre quieren que entre el del otro lado, no sé por qué, wey Melena gris ¿Para ahí ese, wey? Yo solo necesito una para cortar Ah, es con ese, wey, a ver Vilcas dice que eres como Kondra No sé lo que eso significa, pero pareces honorable Así que está bien Bueno, pues a ver Por supuesto, siempre hay trabajo Aunque se me ha ido el santo al cielo ¿Qué te preocupa? Es un asunto personal y lo dejo en tus manos Creo que Kodlak a lo mejor tenía razón Como hombre lobo no puedo ser un buen nórdico Quiero estar limpio como él lo estaba E ir a Sobengar cuando muera por fin Te ayudaré a curarte Es un asunto personal Ok, pues hay que ayudarlo Es que hay que matarlo, creo Sería un honor que me acompañara, Serano Eila dijo que necesitaríamos una cabeza de bruja cuervo Ya tengo una, pero dijo que tenía que ser de una clase especial Y que tú sabías dónde conseguir más Vamos a por una Me lleva, wey ¿Saben cuál es el pedo? Que sí tenía más, pero no sé dónde las guardé Conseguí una cabeza Ay, qué poca madre Vamos a tener que ir al cantón, banda Vamos al cantón Sí, ri, porque yo tengo En el cantón Pero No, ¿dónde las guardé? Me quedaron como tres, creo Aguas, que ahí les voy, putos Me gusta que sea nórdica Porque saben que está bien altota La vieja está Míganla Se la pincha llenanita este güey Este güey muy mamado, ahí ven Le ganan por lo menos unos 5 o 7 centímetros, güey Pero ya es algo Es mucho, de hecho, ¿no? Una mujer muy alta Una mujer guerrera y muy alta Creo que estaban aquí A ver, déjame checar Ahí están A huevo Aquí está Listo Ay, güey Qué va, carnal Vilcas dice que eres como Kondak No sé lo que eso significa Y ahora, ¿a dónde hay que ir? Quiere curarse Es cámara, carnal ¿Y ahora qué? Supongo que está en el mapa Miren, aquí no he venido Cueva de la niebla Trémula Si me lanzo ahí, ¿qué pedo? Porque, o sea, yo ya estoy aquí Puesto y listo Pero este güey Te enseñaré lo que pueda Sobre cómo protegerte No No, pues ya le tengo algo en las cabezas esas Pero este güey no No me ayude nada No, mami Tenemos que ir hasta allá otra vez No me acuerdo dónde ir ¿Cómo? Putra madre Dejar Ok Pero me queda por acá, ¿no? Neta que no me acuerdo dónde era, ¿eh? Completas Puesto avanzado Séptimo signo Pues les diré que no me acuerdo, ¿eh? La neta Era hasta acá, ¿no? Gruta del remoto roto Era por aquí, güey Una roca de escarcha Había un barco cerca Aquí hay uno y acá hay otro Era hasta acá Puesto avanzado Era así, era hasta acá Pero primero Hace bastante Vamos a lanzarnos, banda Hasta allá Hasta donde Vimos de esa cuevita Vamos a ver qué hay, ¿no? Me intriga, no sé Me intriga mucho Vamos a ver qué hay hasta allá, güey ¿Puedo hacer una ventaja? Puedes Oh, qué lag Típico lag ¿Por qué lagas? Eso no entiendo A ver Es que Bueno Sí, vámonos así Yolo Miren, un lobito Qué bonito Sonido de lobo Nunca pueden ganar Bonificaciones Descanso al dormir Ah, no mames ¿Es un güey muerto? Ah, sí Son los que matamos Es un chingo Eh, espérenme Así es, pero ya Vamos a ver qué hay, ¿no? Hay muchas cosas Que me intrigan Aquí en este En este mundo Tan gigantesco De Skyrim La neta Hay cosas muy chingonas Ah, ya sabía Y por puta Sácala Espérenme Típico, güey No puedo salir tantito Porque ya empiezan A chingar Nah, está bien Noob, güey Le estoy bajando Un chingo Ven Listo Por puto Ay, sí Ya bien verga El güey, ¿no? Ya que lo maté A ver si me da Su power Ahí está Bien Pos, carnal Vamos a ver Qué traía Ya no voy a agarrar Eso de las escamas Y esas madres Porque pesan Un chingo Güey, güey Alma de dragón Eso está allá Güey Pero a ver ahorita O es aquí Creo que es aquí La vuelta No mames ¿Vieron cómo apareció? No manches Se spawneó Bien culero Güey ¿Otra vez? No mames ¿Neta? ¿Neta? Este güey Si va a estar más up Si, no manches No le bajo nada Bueno, ahí la llevamos Ahí la llevamos Desbarro de dragones Para que no se pueda ir El puto Y listo ¿Qué hubo? Ay, miren cuántas Pinche espinas traía Está bien loco Güey No, pues Suagra Otra alma de dragón Güey Como que el juego Está diciendo Ya te hacía falta Carnal Traer tus pinches Almas de dragón Encima, ¿va? No sé dónde está Esa pinche cueva Pero vamos a ver Vamos a ver Aquí está Yo decía ¿Qué pedo? Ya me lo marqué Ni siquiera sé dónde está Yo vino para allá Porque pensé Que era subirse por aquí Órale Qué loco Qué loco Pacheco Está este pedo Ese güey Ese güey Sí se metió De a Yolo A ver Espérame Déjame checar No le ha bajado Vale Con fechas Sí se metió Yolo Vamos a ver Qué hay Supongo que pinches Bandidos Bueno Como siempre Ok Esto está cabronsísimo Porque Ay no mames ¿A dónde me vine a meter? Gritos no ¿Dónde era alteración? De estar Ok Ese no funciona aquí Más bien es al revés Hay que detectar vida Los champis Alucinógenos Qué güey Hasta ahí hay una araña Vale Yo creo que sí le doy Un pinche flechazo Desde aquí Ya la vi Adiós ¿Ya se durmió? Ja ja Agüemo Órale Qué chingón está aquí Nunca había entrado Órale Y por allá Qué pedo Ya vieron Esperen Vamos a ver ¿No? No sé si hay algo O no Y el pedo Es que no sé Si me puedo Volver a subir Si no Por aquí A huevo Vente carnal Agachadito Agachadito carnal Porque no sé Qué hay aquí Qué pedo ¿Por qué hay uno azul Y uno rojo? ¿Uno malo Y otro bueno? ¿Qué? Ah Oh Fíjate Fíjate Qué loco Tienen que los mate Con ese De 16 6 Uy Güey Qué es eso Qué es eso Qué se escuchó No vamos Hasta ahí hay otro Hasta aquí Aguas Aguas Tienen un cofre ¿Cómo consiguen Cosas de esas Dos culos? Ese güey está dormido Pero está ahí adentro Supo Gatita Tapitera Tener cuidado Hay que tener Cuidado Güey Porque si no Aquí me van A violar Vale Sigue ese güey Ahí dormido Tiene la mera Pendejirri A ver Este güey Oreja de farmer Sí De palmer No de farmer Güey Qué pedo con mi vida A ver Y aquí Aquí toma el pedo Vamos a despertarlo No sé cómo No sé cómo se despierte Pero bueno Típico 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 Ahí sigue güey Pero No sé cómo Voy a hacerle Ok Allá vengo Por aquí Nice 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 Cookie Nice Ok Por ahí anda un Kuley Ya lo veo Desde aquí Toma ya puto En serio Míralo Este pendejo De ahí Yolo Y es mago Aparte El güey Bien yolo Mátalo 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 Ya dale con todo Una otra flecha Por aquí Bien rebotado ¿No? Hay bug Oh Aquí está Hay un bug Ahí que no No pasa la flecha La flecha No mames ¿No traía nada? Oh Este había un cofre Ay Pinches pociones Nunca me las tomo Pero pues bueno A ver qué pedo ¿No? Ok A ver Aguanten Porque No se ve muy grato La vista desde aquí Es que es yo la salida Güey Bruta niebla Túmula Túmulo O túmula No sé cómo decía Vean lo que nos falta Para subir de nivel No juegues Qué poca Ah Continúa El pedo Nada más Son dos Vamos a utilizar Estas Aunque no Los matemos Que la neta Traigo Un chingo Güey Lo dejé sin vida Güey Ya subió un poquito Arquería Qué chingón Uy güey Eso está bien extraño Güey No mames Es para allá abajo Así como que Fuck you Vamos a ver Qué traían Por aspitería Seguramente Sus flechas Están bien chafas Pero Pues para coleccionarlas No es tan mal Huevos de cabro Me lleva Diamante Muy bien Entonces Para allá Carnal Chale Güey Como me disturben No pues Quien sabe Va Si es para allá Abajo Pero aquí Qué pedo Nice Cookie Nice Aquí no hay nada Carnal Vámonos Huevos de cabro A ver si no hay cabros Por aquí Güey También son bien Castrantes Güey Sí creo que Ahí hay un cabro Miren O una araña No sé qué sé Normalmente Cuando se te avienta Sí Es un cabro Más huevos De cabro Por aquí Por allá Y demás Cuando se te avienta Uno Hijo de la Ahí va este Pendejo Bien Yolos ¿Con qué le Bueno vamos a ayudarle ¿No? Porque si no Lo van a violar Chupas No mames ¿Vieron? ¿What? ¿Se hundió? ¿Se fue Abajo de la tierra ¿Vieron? Ahí viene uno Chup Carnal Lo embadurno Todo ¿Vieron? Bien Entonces ya subimos De nivel Quintina De cauro Aquí no hay nada A ver Pues bueno Vamos a Aquí el Arquini Y vamos a ver Lo del nuevo Nivel Salud 280 290 Aguante Y magia 230 Vamos a subirle Magia Que no tenemos Mucha Que creo que hubiera sido Mejor Aguante La neta Madre ¿Esto qué me da? Ferrería Orca Y de aquí Del escudirri Reflejos rápidos Estoy personalmente Sutilizando A bloqueo Durante la nada Está bien culero Daño Fuego Escarcha Y su pinche madre Eso era al principio Esto ya no A ver Espérenme Tenemos este También a una mano Armadura ligera Ah miren Aquí tenemos punto Híjole Es que ¿Saben qué? No me acuerdo Silencio Camino de correr Deja de afectar La detección No seas mamón Güey Aquí Aquí ya eres dios Güey Ya no tiene mucho chiste Creo que era Este el que le íbamos a subir A ver Déjenme ver esto Permite abrir Saluduras Sin ser descubierto Ok Y este ¿Qué te da? Busca tesoro Son 50% Probablemente Encontrar objetos Especiales En el botín Cerrajero La acción De abrir Cerradoras Comienza más cerca De la posición De la apertura Pero no tiene mucho chiste Espérate Pinche loquera ¿Qué pedo con esta madre? Se la locó Bien cabrón A ver Esta ¿No? Creo que esta Para encontrar Más tesoros ¿No? Yo quiero Más tesoros Hermosos No sé No sé dónde Estoy Ok No veo Madres Hola Puta Güey Que mamada En serio Güey Yo tratando De hacerlo Lo sigiloso Lo más sigiloso Posible ¿Eh? Órale Pinche insectote De mierda Chupas Carmel Oye 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 En serio ¿Aquí ya no hay nadie? ¿Sabes la única madre Que había? Qué extraño ¿Eh? Muy extraño Muchos lugares Bien extraños Que No Están bien chulos De verdad Se ve bien pro Este pedo Y sí güey No hay nada Aquí Vamos a ver Esos dos güeyes Esos dos pinches cabros Los puticauros Es que Buscar escaleto No Qué bien Es que Más bien Este lugar Es para que te lleves Huevos de cabro Pero a lo masivo Que hay un chingo Hay un requete chingo Porque pues No No hay muchas cosas ¿No? Realmente Ese pendeja Ya se ve Atorado Ok Ojo La puto Ya te vas a ir Bien yolo Güey Bien pinchi Yolo Oh Qué bueno Que le hice eso Güey Oh Qué putazo No Más Que vean Cuando me bajó Güey Ahí se le bajó Todo El El punch De ¿Cómo se llama? A ver Espérame Del aguante Se le bajó Todo ¿Ya vieron? El aguante Se regenera Siempre está Más de 300 segundos ¿Sí o no? Oh Sí es cierto Qué loco Qué loco No seas mamón Inse Ay güey Upsi Ya vieron ¿Ya vieron esto? Qué pedo No Güey No me quiero meter aquí Güey Los pinches minas Duemer Están del pito Banda Del pinche pito Chu Son castrantes Güey Terminas un chingo Te atientas un chingo De tiempo Para term ¿Soy yo? O están hundidas Del lado Están hundidas Del lado ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué coño Es eso? Muestro de las sombras Ah son de los Que están Bien fuertotes ¿No? Le den el pito ¿Cómo? ¡Ah la madre! Un robotzote Ay no mames Está más chaqueto Que el otro güey Ok No llegas carnal Carnal Estás bien piedra Güey Lo maté yo Antes de que le días El madrazo O sea ¿Qué hubo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo tantas Esas mini madres Güey? Qué extraño Ok Magia Objetos No Saben que era magia Alteración Esta madre No pues Sí güey Ok Oro Veneno Y mis flechas Por supuesto Que diez Hoy flechas De dedica Muy bien Me lo llevo Este no hacían Para nada Esta madre Y aquí Que ahí no hay nada Está su Pendejada De Pogatita Ven aquí Huevos de cabro O sea Significa que Si es para eso Esta cueva Para que te retaques Hasta los cojones De pinches Huevos de cabro No se para otra cosa Y ese robot Estuvo bien Chaqueto Güey Y aquí yo supongo Que aquí ahora sí sales ¿No? Ya sales de aquí No güey Todavía continúa Güey Dice cueva Oye 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 No mames Ya vieron por dónde Nada güey Ya acabamos Qué loco Por dónde salimos ¿Vieron? Súbete ahí Hijo de la Joder ¿En serio? Ahora ¿De qué lado era Güey? Ok Se da por ahí Es por ahí Siempre que intento correr Me equivoco de botón Güey Qué cagado Qué cagado Pero ya subimos De nivel Bandillo Como si no hubiese pasado El tiempo Sigue siendo De día Y es el dragón Que maté Y todo Qué cagado Güey Estuvo chido Está locochón Este De pedo Ahora Vamos A Ir A la burger Porque Qué creen La banda Ya se acabó El episodio Vamos a viajar Hasta acá Y ahorita Vemos qué pedo ¿No? Es que no sé Si es ahí O no Güey No me acuerdo No Por aquí no es Güey Aquí es donde estaba Este cabrón Por cierto Si Tengo que venir Con este güey Ahorita que me acuerdo Es de una misión También Pero bueno Banda Hasta aquí Voy a dejar el episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Con más Skyrim La hija del dragón Dale Chaito Uuuu Uuuu Escribe Guay Pateando Tus putos Esquilos Orando Bato Bato Es el que Te da Los tips Quiere Trimbarme Y no Fue Siente Que Sabes Tú Que Crees Escribe Guay Pateando